Zaraida dice de Venezuela, estoy pasando por una situación de salud y casi no oro, pienso que me ha afectado mucho por lo de la salud, estoy débil en esa parte, hermana Consuelo. Yo le diría que si hay un momento donde uno sí tiene que orar mucho y pegarse de Dios, es frente a la enfermedad. Si pensamos en la enfermedad de lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, definitivamente la única salida es Dios. Yo soy partidaria que la gente se vacune de manera personal, o sea, yo ya me puse la primera dosis, pero no voy a entrar en una discusión si la gente quiere o no quiere, yo quise y me vacuné la primera vez, estoy esperando que me llamen a la segunda dosis. Pero yo creo que si hay un momento importantísimo para pegarse de Dios, mejor dicho, así a cuatro patas, como digo yo, de su manto y no soltarse es cuando hay un problema de salud. Y sí, claro que nosotros nos bajamos espiritualmente cuando estamos enfermos, porque no tenemos la misma fuerza, porque todo nuestro cuerpo está pidiendo como reposo, como descanso. Pero ahí es el momento de tener iglesia, ahí es el momento de tener amigos, ahí es el momento de llamar, necesito que me ayuden a levantar mis brazos porque están caídos. Y en este momento creo que tenemos que levantar los brazos de mucha gente que está caída y tenemos que sostenerlos, porque el tiempo no es fácil.